Gracias a la iniciativa Cluster T y Santander de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, cerca de 40 empresarios participaron en el primer Bootcamp de Ciberseguridad y Confianza Digital, un espacio de aprendizaje y diálogo con expertos nacionales. Esta jornada me ha parecido algo muy valioso en temas de seguridad informática porque ayuda a fortalecer tanto a emprendedores y pequeñas empresas, como ayuda a verificar que las grandes empresas o empresas medianas estén cumpliendo con algo que es tan esencial en este mundo tan digital que es ahora, que es la seguridad informática. Cluster T y Santander es la mejor iniciativa que pudo haber generado la Cámara de Comercio. Estamos afianzando un sector que es muy grande en Santander y que buscamos generar una cuota aún más grande. Para más información sobre la iniciativa Cluster Santander, ingrese a www.cámaradirecta.com.